¡Buen trabajo! ¡Lo habéis hecho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! Nunca había visto a Chispas tan juguetón. ¿A ti eso te parece jugar? Por lo general, solo pasea por la estación a su bola, pero parece decidido a atraparos. ¡Ah, qué envidia! Me he sacado el platino de Ratchet & Clank, una dimensión aparte, o a Rift Apart, según como queráis decirlo. Y la verdad que es un juego bastante entretenido, me ha durado unas 15 horas hacerlo al 100%. Y lo primero que voy a decir, antes de entrar con el tema trofeos, vamos a hablar un poco sobre mi opinión del juego en general y luego el tema trofeos. Pero lo primero que os voy a adelantar ya es que es un 100% un platino ultra fácil, pero fácil de más incluso. Yo me sentía a veces incluso un poco mal porque me gusta ser completista, me gusta hacer los juegos al 100% y el platino no lo requiere. Hay muchas cosas que yo ya hacía por amor al arte, como por ejemplo subir todas las armas a nivel 5, que es el máximo nivel. No necesitas hacerlo. O sea que es un platino muy, muy, muy asequible, por eso le he puesto una dificultad de 1 sobre 10. Y lo dicho, me ha durado unas 15 horas. 15 horas muy disfrutables, la verdad. Me ha gustado mucho, jugué ya al Ratchet & Clank de 2018, me parece que era. Y me ha gustado más este, el otro me gustó bastante también, pero este me parece más guay, más especial. Más divertido, lo he disfrutado bastante más. O quizás es que del otro no me acuerdo demasiado, también es verdad. Porque se me ha borrado un poco de la mente el anterior Ratchet & Clank, pero sé que recuerdo que me gustó bastante. A ver, son juegos para pasar el rato. Juegos que tienen componentes de humor bastante a menudo. Y juegos sobre todo muy frenéticos y con una jugabilidad muy divertida, muy entretenida. Con mucha acción, portales, escenas muy épicas, lucha, en fin. No son juegos que te vayan a explotar la mente, son juegos que están muy guays para toda la familia. Lo típico, ¿no? Juego como tal, divertido. No te esperes una historia mega profunda, aunque sí que es verdad que hay momentos bastante buenos, bastante de drama incluso, de cosas bonitas. Que me han gustado bastante y que yo recuerdo que en el de 2018 no estaban. Me parece muy muy buena la inclusión del personaje de Rivet. Me parece que Rivet es un personajazo, la verdad. Había ocasiones incluso en las que me gustaba más controlar a Rivet que a Ratchet. Y el muñeco amarillo también, el robot que no me acuerdo cómo se llama, que es como Clank, pero de otro universo. También muy guay, la verdad. Lo que son los dos personajes nuevos y la araña. La araña robot que hackea, también muy guay esas secciones. Me han gustado mucho más las secciones nuevas. De tanto Clank como la araña, a las secciones que tenía Clank en 2018, que sí que se me podían hacer mucho más pesadas de puzles y tal. Aquí me parecen bastante más entretenidas. Y si bien las de Clank siguen siendo puzles, me parece que están mejor hechos. En fin, básicamente una breve sinopsis así del juego. Sabéis que el Dr. Nefarius es el villano por naturaleza de los Ratchet & Clank. Y siempre pierde. Siempre pierde frente a Ratchet. Es un villano que siempre se ve derrotado. ¿Qué pasa? Que Clank le da como un regalo a Ratchet al principio del juego. Que es como un dimensionador, donde las dimensiones cambian. Puedes moverte entre ellas para que Ratchet conozca a los de su especie. Y en fin, algo así, perdón si no lo explico muy bien. El tema es que Nefarius se hace con el dimensionador y la lía parda. Llegando a una dimensión al final en la que él ha triunfado sobre Ratchet. Y donde él es el rey, todo el mundo le venera. Él tiene el poder absoluto. Y en fin, le han salido bien los planes por una vez en su vida. Por cuestiones de la vida, Ratchet y Clank se separan. Y Clank conoce a Rivet. Y Ratchet conoce a Lo Siento Mucho, el robot amarillo. Que no me acuerdo su nombre, pero que me encanta la verdad. No sé si era B12 o algo así. Muy buen personaje. Y entonces, en el juego realmente, Ratchet y Clank no están juntos. Sino que cada uno tiene como su historia por separado. Hay varios planetas, varios niveles del juego para entendernos. En los que controlas por un lado a Ratchet y B12. Y por otro lado a Rivet y a Clank. O sea, van juntos esas dos parejas, pero no es como tal Ratchet y Clank. Y nada, básicamente, igual que hay una Ratchet de otro universo que es Rivet. E igual que hay un Clank de otro universo que es B12. Perdón si lo llamo mal. Para mí es B12 ahora mismo. Hay un Dr. Nefarius de otra dimensión. El cual es mucho más fuerte que el Dr. Nefarius del mundo de Clank. Para entendernos. Se supone que el Dr. Nefarius siempre es derrotado por Ratchet. Bien, pues en el universo alternativo se supone que Rivet siempre es derrotada por el Dr. Nefarius. El Dr. Nefarius siempre es el que gana aquí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues hacer una alianza a Rivet y Ratchet para derrocar al Dr. Nefarius. Tanto el villano más fuerte, que es bastante fuerte. Como al Dr. Nefarius débil, que es el rival de Ratchet de toda la vida. Bueno, si no he explicado exactamente bien la sinopsis, lo siento. El resumen así grande es que, como siempre, es Ratchet y Rivet y los robotitos contra el Dr. Nefarius. Y ya está. Una lucha por encontrar diferentes objetos, derrotarle, ayudar a diferentes NPCs también. En algunas mini-quests que hay, que realmente hay bastante pocas. Y explorar los diferentes planetas, pillando diferentes objetos necesarios. Hasta, pues al final, derrotar a Nefarius y que no se salga con la suya. Eso, en cuanto a historia, es muy sencillito. Y en jugabilidad, pues es muy divertido. Por eso quiero decir, lo que he dicho antes, no es un juego que te vaya a cambiar la vida. Pero es un juego que está muy bien, que recomiendo a todo el mundo. Y que es literalmente para todos los públicos. Hay mucha variedad de armas. Hay diferentes desafíos. Que otra cosa, para lo que yo me he sentido incluso un poco mal. Y es que no necesitas completar todos los desafíos de la arena que hay. Sino que con completar uno de oro, ya está. No tienes que hacer todos los demás. Yo les hice todos los demás, porque así soy. Y en fin, hay como bastantes cosas que hacer, ¿no? También, robot espía que tienes que pillar. Gitones en los diferentes mapas. Osos de peluche. Diferentes coleccionables también, ¿no? Lo típico. Como veis de fondo, hay combates contra jefes también. A ver, no es un juego difícil en absoluto. Pero en absoluto, es un juego muy disfrutable. Donde normalmente tú revientas a los enemigos. Y donde, pues bueno, las armas están bastante rotas todas. Y cada una realmente es buena si la sabes utilizar. O sea que todas son muy versátiles. Y es un juego fácil. No vais a morir 400.000 veces, básicamente. En este tipo de juegos no buscamos una experiencia Dark Souls. Para entendernos, son juegos para todos. Hay cosas opcionales también. Como por ejemplo, buscarle no sé cuántas zurpiedras a Trudy. Que es una dragona, una dinosaurio rara. Una mascotita, básicamente. Que eso es totalmente opcional. Y está bastante guay hacerlo. Y puedes volar con ella por el mapa. O sea, hay cosas que están bastante guays. El tema de los ganchos para transportarte entre grietas temporales. Es una movilidad bastante fluida. Que está muy guay. Y estos son, pues los puzzles que tiene Clank. Obviamente, según pasa el juego, se van complicando. Pero para ninguno he necesitado mirar una guía. Y mira que yo soy muy, muy, muy inútil con los puzzles. Y al final, pensando un poco, máximo en 5 minutos, resuelves todos. O sea, que son bastante asequibles. Básicamente tienes que ir pillando diferentes orbes. Uno que aplica empuje. Otro que aplica salto. Para que los robotitos pequeños lleguen a su objetivo final. Y tienes que trazarles como un camino, ¿no? Con los diferentes orbes. Están guays, la verdad, los puzzles. Entonces, bueno, opinión del juego. Resumen, en pocas palabras. Un juego muy entretenido para todos los públicos. Muy frenético. Y con una historia que está guay. Con momentos puntuales emotivos. Pero que no es un juego que te vaya a cambiar la vida en cuanto a historia. Y que, pues, es un juego con el que te aseguro que no te vas a aburrir. Y vas a pasar unas 15 horas que dura bastante entretenidas, la verdad. En cuanto al tema trofeos. Muy sencillo. Ya digo que no te pide siquiera ser completista ni hacer todo. O sea, que no puede ser un platino más asequible. De hecho, yo recuerdo bastante más complicado el de 2018. Porque tenías que hacer no sé cuántas muertes con un arma. Y había enemigos limitados. Entonces, había que mirarlo bien. Aquí no te pide nada de eso raro. Entonces, vamos a ir comentándoles uno a uno los trofeos. Muy sencillitos. Una dimensión aparte. Pues por conseguir el primero, básicamente. Separarte de Clank de tu compañero en Ciudad Nefarious. Si veis que miro hacia arriba es porque tengo la play ahí con la lista de trofeos. Y os puedo comentar bien en qué consiste cada uno en concreto, ¿no? Apetito de destrucción es por conseguir el primer robot espía. Tenéis que conseguirles todos. Estos coleccionables sí que son obligatorios para el platino. Tenéis que pillar los 10. Y son bastante fáciles de encontrar, la verdad. En fin. Como brilla. Es por conseguir un gitón de oro. Hay varios y, si no me equivoco, los gitones de oro no son necesarios pillarles todos. Aún así, yo como digo, les pillé todos y no hay ningún problema para conseguirles. Son facilitos. Lo de los robots espía, luego lo comento mejor. Pero tenéis que conseguirles todos para desbloquear el arma más poderosa del juego. Que cuando tienes los 10, pues te da la opción de comprar ese arma, ¿no? En fin, edición de bolsillo es por entrar en una grieta de estas temporales. Donde, al completar las que son ultra sencillas, os dan pues un aspecto que le puedes cambiar, pues, a tanto a Rattles como a Ribet. Le puedes cambiar como las skins, ¿no? La apariencia. Es tan guay. Boeing es por saltar en los diferentes globos que hay. Que hay de tres tipos. Os comento. Tenéis que rebotar en el globo de Big Al, Clank y Quark. Yo acabo de rebotar en el de Quark. Hay varios globos en las grietas estas temporales. También al principio del juego hay varios. O sea que nada, supongo que os saldrá bastante fácil, de forma automática, sin buscarlo, la verdad. A cero a medida es por conseguir una pieza de equipamiento de ropa. En este caso, una cabeza del disfraz de robot. No son necesarios conseguir todos los aspectos que yo sepa. Creo que no, vaya. Ahora sí, los conseguí todos. Es muy fácil. Con las grietas entráis un minuto de sección y tenéis un nuevo equipamiento. Por cierto, Lombax a la moda, pues por equiparte un equipamiento completo, en plan un traje de tres. Cabeza, torso, piernas, básicamente. Es tan blandito que me quiero morir. Es por otro de los coleccionables que tienen de juego, que son los osos de peluche. Y estos son los más complicados para los únicos que a lo mejor sí que necesitáis una guía. Porque si bien es cierto que los gitones y el robot espío se desmarcan en el minimapa, en el mapa, los peluches no. Con lo cual es lo único para lo que a mí me faltaban tres o cuatro y tuve que mirar su ubicación en un vídeo de YouTube para saber dónde estaban. Y pues eso, os dan un trofeo para encontrar el primero, que también son obligatorios encontrar todos, luego lo veremos. Mecánica cuántica es por reparar una anomalía dimensional. Esto, si no me equivoco, se hace con los puzles de Clank. Hay como ciertas brechas, es obligatorio para el escenario principal, esa cosa saldrá. Y ahí es donde se desarrollan los puzles que tiene Clank, que os he enseñado antes, de transportar a los robots chiquititos por diferentes caminos. Choca esos cincos por subir un arma a nivel 5. No es necesario subirlas todas, pero un arma por lo menos sí. Yo subí la pistola explosiva, que es la típica, o sea, el arma principal, el de toda la vida. Y lo que hacía yo para subir todas al máximo, que no es necesario, repito, es, subes un arma al máximo y ya no lo utilizas más en todo el juego. Y fui subiendo todas al máximo, aunque no haga falta. Búscalo más vital. Trofeo principal, de la historia principal os va a salir solo por derrotar a la Búscalo Pendra. En este mundito de Rivet os va a salir sí o sí. ¡Dos pájaros de un tiro! Pues bueno, como el propio nombre del trofeo indica, lo que tenéis que hacer es matar a dos enemigos con un solo disparo del metrallador. Que es este arma que tiene un funcionamiento un poco extraño, porque como que tiras la metralla y luego cuando le das al R2, en vez de disparar más, esa metralla que has soltado le impacta. Me salió rápido, me salió solo, sin buscarlo. Con ese arma supongo que al utilizarla contra pocos enemigos ya os saldrá, o sea, que no os preocupéis. Parques y jardines es algo parecido, os lo voy a buscar. En fin, con la podadora, el arma de la podadora que les mete hierba a los enemigos para que se queden quietos durante unos segundos, pues tenéis que derrotar a enemigos que tengan esta hierba encima suyo un total de 30 veces. Matar a 30 enemigos con la podadora para entendernos. Si utilizáis todas las armas, como hacía yo, no os vais a tener que preocupar por nada de esto. El trofeo de victoria se consigue por superar un desafío de la arenatron, es decir, los desafíos de la arena. Por superar uno de los normales, obligatorio, por cierto, para la historia principal, superar uno, os dan el trofeo. Muy sencillito, muy fácil. Hasta los topes. Hasta los topes es por completar una rueda de armas. Creo que a lo que se refiere esto es que tengáis un mínimo de 6. Para entendernos, cuando le das al L1, me parece que es, sale tu rueda de armas donde eliges cuál llevar. Pues tenéis que tener esa rueda completa. Luego se van abriendo más ruedas, vas cambiando de pestaña y tal. Por comprar 6, me parece que son, os lo dan. Ni os preocupéis porque lo vais a tener. Es que me siento un poco imbécil incluso comentando estos trofeos porque les va a sacar cualquiera sin necesidad de mirar un vídeo ni una guía ni absolutamente nada. Les saca a todo el mundo. Conquista por el estómago es lo que os he dicho, que hay un personaje que se llama Trudy, que es esta especie de animalillo, dinosaurio, que le tienes que conseguir zur piedras. ¿Para qué coma? Este de aquí. Por conseguirle 10, os dan el trofeo. Al conseguirle zur piedras, que están divididas por todo el mapa y os las marcan en el minimapa, os va dando diferentes cositas. Una de las más importantes es por conseguirle todas las zur piedras, creo. Os dan un robot espía de los que necesitáis. O sea que es importante. Al final sí que es algo obligatorio, si lo piensas. Y también os dan aspectos de skins, etc. Sofá, peli y mantita, os lo dan por encender la tele en el escondite este de Rivet. Esta zona la vais a encontrar fácil durante la historia principal de Rivet, o sea que no os preocupéis. Simplemente pues interactuáis con la tele y os lo dan. Si no lo conseguís, que es uno de los trofeos que os falta con viajar al planeta, ir para allá lo tenéis. O sea, es típico trofeo que no tiene ningún problema. No sé ni cago explicándolo, ya digo. Extinción masiva. Este trofeo os lo dan por matar a 5 Gurtrons o Grutons, que son los bichos estos grandes, este de aquí. Por matar a 5 os le dan. ¿Veis qué chulo lo de montarte encima de Trudy e ir disparando bolas de fuego? Es una locura, la verdad. Solo lo puedes hacer en este planeta y está bastante guay. Hasta el último rincón por encontrar 5 Guitones de oro. Hay un total de 25. O sea que 5 les vais a encontrar bastante fácil, bastante easy. Prácticamente sin buscarles. Tenemos con la miel en los labios por encontrar miel para la Chef Tulio. Cuando estéis en uno de los planetas de Rivet, uno de los caminos opcionales que hay os llevará con la Chef Tulio. Y no es para nada perdible, por cierto. O sea, no es para nada que esté oculto ni nada. Hay un camino muy claramente fácil de ver y además algunos NPCs te comentan algo sobre la Chef Tulio. Vais por ahí, la ayudáis, conseguís la miel, lo tenéis hecho. El alma de la fiesta. Este trofeo es por desplegar 50 señores Champi, que es de este arma el señor Champi, que te ayuda en combate. En este combate contra el titán desubicado aproveché para farmear muchísimas armas, para subirlas al máximo. Aunque no sea necesario, yo quería hacerlo y para farmearme vino de locos. Porque cuando mueres en un combate no se te reinicia evidentemente el progreso de las armas. O sea que podéis estar en este combate media hora, subir todas las armas al máximo, tranquilamente de la vida. Y yo aproveché aquí para mejorar bastante ese máximo, la verdad. En fin, si queréis farmear alguna, os aconsejo esa boss fight. Desayuno con cristales. Este trofeo es parte de la historia principal. Os lo dan por conseguir cuarzo fásico, como digo, parte de la historia principal. Os va a salir automáticamente, al pasaros el juego, durante los niveles, cero problemas, sin ningún tipo de duda. Si no está roto, no lo arregles. Este te le van a dar por conocer al reparador. Otra parte de la historia principal. Como veis, yo lo que hice fue primero todas las partes de rivet, hasta que pude. Y luego ya meterme con las de rachis. Me gustan más las de rivet, la verdad. En fin, a todo gas. Diré que me le dieron sin querer. Os explico, os leo literalmente a qué consiste el trofeo. Ejecuta un salto acrobático a máxima velocidad con las botas aerodeslizantes. En este mapa supongo que será fácil, porque vas correteando todo el rato con estas botitas. Y en fin, básicamente, salto acrobático. Lo hacéis muy fácil. Me siento muy tonto explicando trofeos tan absurdos que os van a salir sin buscar nada. Os van a salir de forma automática. En fin, no se lo cuentes al emperador. Os lo dan por encontrar a estos personajes que están literalmente al lado de la tienda de la señora Zurkon. Y que lo vais a encontrar de forma automática. Os lo dan por encontrar a los ciudadanos de Ciudad Nefarius en las aguas termales. Muy sencillito, muy fácil. Creo que he roto algo. Te lo dan por conseguir tres lombasferas. Si no me equivoco, las lombasferas solo las puedes conseguir en este mapa. Y tienes que conseguir tres. Pensad que hay un total de doce lombasferas. Básicamente, tenéis que iniciar una misión en la que os mandarán a encontrar lombasferas. No está oculto por ningún lado. Es muy fácil de iniciar la misión. Y ya digo. Para el trofeo no editáis tres de doce que hay en total. O sea, te quiero decir. Muy fácil. Levántate y andas por llegar a los archivos. Parte de la historia principal de Ratchet. Al final, pues vas a llegar aquí. Sí o sí, ¿no? Problemas de autocontrol. Os lo darán por golpear todos los cristales de Blizzonita. En Cordelion y en Blizzard. Dos planetas. Tenéis que golpear todos los cristales azules, o sea, morados estos que hay. No soy disléxico, no soy daltónico tampoco, perdón. Me he confundido. Todos los cristalitos morados que cambian, pues, un poco la dimensión, ¿no? Tenéis que golpearles todos. Me salió solo. O sea, no sabía ni que existía este trofeo. Me acabo de dar cuenta. Imaginaos. Es muy fácil. ¿Veis uno o le golpeáis? Ya está. De hecho, la gran mayoría, por no decir todos, son obligatorios golpearles para continuar en la historia. O sea, que en fin. Este trofeo, suéltalo. Suéltalo. Os lo dan por liberar a Chispas. Chispas es lo que habéis visto al principio en el primer clip del vídeo. El bizarraco este, pues, le liberáis. Parte de la historia principal. Ningún tipo de pérdida. Y lo tenéis. ¿Cómo romper el hielo? Pues, supongo que con el arma este de hielo, ¿no? Es con el arma de hielo, la cubitera. Tenéis que arremeter contra cinco enemigos congelados. No tienen ni que ser a la vez. No tienen ni que ser cinco de golpe, como he hecho yo. Pero, básicamente, enemigos como esos pequeños, que eran de uno de los niveles de la arena. Arremetéis contra ellos y ya está. Les matáis de una. Pasto de los peces. Parte de la historia principal también. Es por dar de comer a burbujitas. Ya conoceréis a burbujitas cuando juguéis al juego. Parte de la historia principal. Ningún tipo de pérdida. Tanto este como el siguiente trofeo. Que es... Bueno, este es de la parte de Ratchet. De los niveles de Ratchet. Y este es de la parte de Ratchet. Tocada y hundida por hundir la nave nodriza en Sargasso. Parte de la historia principal. Cero problema en conseguirlo. Lo conseguiréis todos. Si os dais cuenta, es que la puta gran mayoría de los trofeos os salen automáticamente. Completando el juego. Es que no tiene más. Corrección de errores. Ese personaje, por cierto, era la araña. La araña Glitz. Que es por completar todos los niveles de Glitz. La gran mayoría son principales, según recuerdo. De hecho, creo que el único opcional es este, que te da un quitón de oro. Y pues por completar todos los niveles de Glitz, que están bastante entretenidos, la verdad. Lo recomiendo hacer. Os dan ese trofeo. En fin. Un hueso duro de roer. Esto es parte de la historia principal. Estamos terminando ya el juego. Y es por recuperar el mapa dimensional. Pues cositas cero perdibles de la historia principal que vais a conseguir. Sí o sí. Y que estamos ya terminando el juego. Estamos terminando el juego y tenemos la gran mayoría de los trofeos ya. O sea, que en fin. Que no se te suba a la cabeza. Este trofeo es por eliminar a 30 cabezas propulsadas de soldados de Nefarius. Me salió solo. Supongo que saldrá solo, chico. Por matar enemigos del juego. Matando a 30. Os lo dan. Te quiero decir. Ya está. En la descripción del trofeo es eliminar 30 cabezas propulsadas de soldados. Vale. La fuga de Zordum. Ese es el robot chiquito, por cierto. Que es Clank de otra dimensión. En fin. La fuga de Zordum. Es otro de los trofeos obligatorios. Parte de la historia. Por escapar, colarte y escapar de la prisión. Ya veis que Ribet y Ratchet se han encontrado ya aquí. Y pues están juntos, ¿no? Básicamente. DJ Lombax. Dentro del garito de Zurki. Básicamente donde está la arena y todo esto. Tenéis que cambiar en la gramola de canción tres veces. Cambiáis de canción tres veces y lo tenéis. Medalla de oro. Es por completar un desafío de oro de los de la arena. Son diferentes desafíos. Hay desafíos de hacer una carrera. Con el caracol este. Desafíos de matar enemigos. Matar enemigos solo con un arma. Con armas al azar. Les completáis todos y os darán gitones. Os darán aspectos de skins. Os darán un robot espía. En fin. Os dan diversas cosas. Donde pongo el ojo es por matar con tiros a la cabeza. Matar con tiros a la cabeza. Con el pulverizador que es este arma. Que es como un francotirador. Que si le disparas a la cabeza le matarás de una. O de dos como máximo. He llegado a matar enemigos. Matáis a 20 enemigos. Con disparos a la cabeza con ese arma. Y lo tenéis. Con posavasos incluidos. Por completar todas las mejoras de un arma. Solo te necesitáis completar las mejoras de un arma. Todas las demás. Da igual. Yo mejoré la pistola explosiva. Porque era la que más avanzada llevaba en cuanto a mejoras. Y ya está. Os darán ese trofeito. Y. Voy a portarme mal. Es por comprar. Y tener. La town 8. Que es el arma que desbloqueas al completar. Pues los 10 robots espía. Que. En cuanto consigues los 10 robots espía. La muchacha esta. La señora Zurkon. Os la vende. Es el arma más poderosa del juego. Tanto en este como en 2018. Y supongo que los anteriores. El arma más poderosa de Ratchet & Clank. Dos por el precio de uno. Es por terminar el juego. Terminas la historia principal. Te pasas el juego. Y os dan ese trofeo por derrotar. Al doctor y al emperador Nefarius. Es decir. Completar el juego. Y luego ya. Pues algún trofeito suelto que me quedaba. A mi. Algún cazo talentos en la sala. Era por hacer. Varios saltos acrobáticos sobre un rail. Me fui a este planeta. Que tiene muchos railes. Y haces un salto acrobático. Creo que era muy fácil. Más fácil de lo que pensaba. Darle una vez a la X. Y ya está. Y hacer un salto acrobático en el rail. Muy sencillito. Prodigiosos por encontrar todos los usos de peluche. Me quedaban 3 o 4. Yo creo. Y mirando una guía en Youtube. De los que. A mi me suena a la que no había encontrado. Lo tenéis. O incluso. Igual me he pasado. Y me quedaba simplemente uno. También te digo. Recuerdo no haberme explorado demasiados planetas. Me quedaban 1 o 2 osos de peluche. Y ya está. Por si las moscas. Es por comprar. Todas las armas del juego. No necesitáis subirlas todas a nivel 5. Ni mejorar todas sus ranuras. De habilidades. Y mejoras. Pero si necesitáis tener todas. Muy fácil. Chico. Con los gitones. Las compréis todas fácilmente. Y si hacéis todos los desafíos de la arena. Que os dan gitones y tal. Más fácil aún. Y me quedaba solo. Política de devoluciones. Y con ese termino. Y ya está. Ya está. Política de devoluciones. Es por. Por matar a 10 enemigos. Devolviendo disparos. Con el reactor de vacío. El reactor de vacío. Es este arma. En nivel 5. No me acuerdo como se llamaba el arma normal. Pero cuando la subes a nivel 5. Esta si que la necesitáis a nivel 5. Es la única. Yo creo. Desbloqueáis el reactor de vacío. Que devuelve los disparos enemigos. Y pues nada. Empecé una nueva partida. Plus. Avanzando súper rápido la verdad. Y tenéis que matar simplemente a 10 enemigos. O sea que nada. Enemigos de estos son súper fáciles. Importante. Que yo tuve algunos problemas con esto. No haga hacerlo súper pegado al enemigo. Porque entonces le mata la propia explosión del reactor de vacío. Tenéis que matarle. Devolviendo sus disparos. Es decir a una distancia prudencial. Un poco alejaditos. Y cuando absorbáis unos cuantos. Se les devolvéis. La explosión no le mata. Porque está muy lejos. Le matan sus propios disparos. Devueltos. Muy facilito. De verdad. Me he sentido incluso absurdo. Es el primer vídeo en el que me siento absurdo. Explicando trofeos. Porque el 90% de ellos. Los vais a sacar. Sin mirar absolutamente nada. Jugando sin más. Pasándose el juego. El 90%. Y los que no. Pues yo que sé. Los de los osos de peluche. Y poco más. Es un platino súper sencillo. No vais a tener ningún problema. En tenerlo. De hecho. Si veis este vídeo. Probablemente sea. Porque. Porque no sabéis. Si jugar al juego o no todavía. Y queréis saber si el platino es fácil o no. Pero no creo que nadie se vea este vídeo. Como guía para el platino. De. Joder. Me parece muy difícil. No sé cómo pasármelo. No sé cómo conseguir estos trofeos. Voy a mirar una guía. Porque no necesito. Creo que nadie. Nadie. Puede necesitar. Ayuda para este platino. Nadie. Ni tu primo. De 5 años. Quizá lo único que puedes buscar es. Los osos de peluche. Donde están. Porque no te les marcan. Cómo conseguir la town. Porque a lo mejor no sabes que necesitas. Pillar los 10 robots espía. Para conseguir la town. Yo de hecho lo busqué. En plan. Cómo se desbloquea este arma. Y es pillando los robots espía. Y mira. Hay una cosa que no he comentado. Se me ha olvidado. Os lo comento aquí al final. Para conseguir todas las armas del juego. Hay una o dos. Un par de ellas. Que solo están a la venta. En nueva partida plus. O sea que si compráis la town. Y todas las que tiene disponible. Si os falta ese trofeo todavía. Es porque tenéis que iniciar una nueva partida. Entonces. En cuanto. Vayáis a la tienda. Veréis que tiene dos armas nuevas. Que os vende. Básicamente. Ya está. Por comprarlas. Tenéis todas las armas. Quizás son. Cuatro cosas. Las que necesitáis saber. En las que podéis dudar. Del platino. Pero todo lo demás. Es que está. Hechísimo. Ultra fácil. Demasiado incluso. O sea. Mira que me gustan los platinos fáciles. Pero yo creo que este es too much. O sea. Si yo hubiera sido el creador del juego. Al menos que hubiese puesto que. Mejorases todas las armas de nivel 5. O compres todas las ranuras de mejora de las armas. Eso quizás sería un poco fumada. Porque tampoco me parecen buenos los trofeos que te piden farmear. No haría que la gente farmease. Desde luego. Pero yo que sé. Completar todos los desafíos de la arena. Conseguir todos los gitones de oro. Yo que sé. Cosas. De ser completista. ¿No? De sentirte que has completado el juego al 100%. Es que este platino te le puedes hacer con el juego al 80%. En cuanto a coleccionables y todo. Quizás. No lo sé. En fin. Si no habéis empezado a sacar platinos. Es vuestro primero. El segundo. Es un juego súper asequible. Que le puede conseguir todo el mundo. Sin ningún quebradero de cabeza. Básicamente. Pero en fin. He hecho este vídeo. Porque estoy haciendo vídeo de todos los platinos que me saco. Últimamente. Y de un poco mi opinión de los juegos que me paso fuera de directo. Porque sabéis que hago directos. Me paso juegos en directo. Y luego a veces me paso algunos. En mi intimidad. Pues me gusta que esos juegos que me paso en mi intimidad. Tengan un vídeo también en el canal. Contando mi opinión. Lo que me han parecido. Y como sacarles el 100%. En caso de haberlo hecho. Y este ha sido un poco por mantener la costumbre. Porque realmente. Es que ya digo que no hay nada que comentar de él. Me he sentido un poco absurdo comentando los trofeos. Entonces bueno. Resumen rápido. Platina súper fácil. Juego muy divertido. 15 horas. Que es un juego corto realmente. Y 15 horas muy 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 disfrutables. Que os lo vais a pasar muy bien. No os vais a aburrir en ningún momento. No vais a sentir dificultad en ningún momento tampoco. Y le puede jugar una persona de 50 años. Como le puede jugar un niño de 6. Y todos se lo van a pasar muy bien. La verdad. Es para todo el mundo. Yo para mí diría que este juego es un básico. Un esencial. Igual que en ropa un básico es una camiseta blanca. Pues en videojuegos un básico puede ser Ratchet & Clank perfectamente. Un juego que le puede gustar a todo el mundo. Y con el cual te vas a divertir de forma asegurada. Y ya está. Y el platino súper fácil. Probablemente gente que no saque platinos a juegos. Este le tenga. Porque es que te sale prácticamente de forma normal. Automática. Si te pasas el juego. Haciendo cuatro cosas contadas. Entonces lo dicho. Os he hecho un poco sinopsis de la historia. Si no lo habéis jugado. Está bastante entretenido. Espero haber hecho la sinopsis bien. Para quien sea un súper entendido del juego. Espero haberlo resumido bien. Así un poco a grandes rasgos. Y os he dado mi opinión. Cómo sacar cada trofeo. Aunque no haga falta. Yo creo que he cumplido por aquí. Espero que si lo jugáis. O si le sacáis el platino. Pues lo disfrutéis muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea ya un poco más necesario que este. Porque este es literalmente cero necesario. Como digo. Este vídeo es un poco por. Ya que me lo he jugado. Ya que le he hecho el 100%. Lo subo a mi canal. Os lo comento. Y oye. Si a alguien le puede llegar a ayudar. O a alguien le puede interesar. Mi opinión del juego. Y ni la he instalado todavía. Y tiene dudas de si instalarle o no. Y quiere ver si el platino es fácil o no. O como es. Oye aquí lo tiene. Espero haber ayudado. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verlo. Bye. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Hola. Aquí está Clank. ¡Oh, colega! Estoy bien, Ratchet. De hecho, empieza a gustarme mi nuevo aspecto. Que sepas que me lo encontré así. Sabía que no le harías daño a Clank. Al fin y al cabo, tú eres yo. Oye. ¿Por qué crees que tú no eres yo? Bueno, tengo una explicación bastante fácil. No la tienes. No la tengo. Oh, perdona. Ribet, esta es... Kit. No sabes qué ganas tenía de conocerte. Ah, yo también. Supongo que es hora de arreglar este lío. Oye, ¿quieres? Ah, yo también. Ah, yo también. Oye, ¿quieres? Oye, ¿por qué crees que tú no eres yo? Oye, ¿por qué crees que tú no eres yo? Oye, ¿por qué crees que tú no eres yo? Gracias por ver el video